antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos y vamos a capítulo número 9 de que hay un número 8 y como siempre este caso capítulo 9 que hay número 8 y la gente que supo y tuve la mente sólo pido una cosa como tal que es un like y nada más comentarios en youtube como tal un like no les cuesta nada gente no les cuesta nada simplemente un like así es simple un clic y ya está y como siempre ahora sigue recordando que viene siendo como tal el capítulo anterior el capítulo recordamos como tal y todo el tema del capitán solamente el capítulo otro por fin simplemente con el capitán el capitán me cayó muy bien el capitán amigo tiene mucha profundidad que es muy bien está rotísimo cuerpo a cuerpo salte casi 30 y como tal y como cayó como tal o sea el pibe está el 95% de su traje y un potente me gusta mucho capital tiene pedido ya está simplemente y como siempre realmente continuamos un capítulo también apareció al final como tal el número y es supuestamente con el capítulo 321 y si también el rango de recluta a kafka no veis no me sirve que sí ojo está analizando él no quiere perder buena animación 9 mejor norín en dos idiomas diferentes lo ves Esta frase me encantó, amigo Esta frase completamente Me encantó, literalmente Hiciste solo 1% de la pelea Pero tengo 1% en ti Razón, eh Bueno, ahí miren Como dijo el monstruo Roshi, ¿no? Jugar, dormir, comer Coger Donar piedritas aquí en el canal Hola ¿Qué ha pasado? 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 Mira, como siempre Aventa, literalmente Toca en este caso Y la veo aquí en Twitch En todo corto Hasta aquí lo aprecio Con un apetónico ¿Qué temas? Fuente Ataque a la base De la chica O sea, amigo Pasamos el capítulo De la acción De enfrentarnos Un caidú ahí Completamente Nos atacan Bombardeo ¿Qué es esto? ¿Shingeki? ¿A qué pasamos de acción a acción? No hubo nada El chip Están muriendo todos Lo amigo Pero ahí ¿Cuánta gente Está muriendo por ahí? ¿Qué? 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 Un chico de cayo Pero ¿Qué se está vivo? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo no multiplican Acapitada por 20 Estamos jodidos llame la gotsilla a este pie es más cuerpo a cuerpo puede con uno aquí no hay tiempo que perder aquí capca o te transformas o no hacemos nada amigo porque se ve toda la mierda como bien dice capca 10 cayó y aquí hay un chingo ok hay un líder hay un chinga por ahí o es el que hay número 10 hasta que llegaremos a el tal 24 la mafia de chinga o de que era ese de versus eh 8.3 oh oh eh iba a decir que el capitán podía encerle frente pero me dio un poco de miedo esa pendejada eh muy rápido el pibe oh se viene versus como que hace nos está llamando está dando ordenes no oh es literalmente amigo Thorfinn versus Thorkell uff amigo pero bueno yo sé el verso que le está lleno de capitán eh es más duro que que el capco amigo lo espalda bueno la info las escamas bueno amigo literalmente la enciclopedia en Dante amigo el pibe se sabe todo la experiencia 32 años no fueron por nada el wedding se ya me gusta a ver la cagada sería que fallara la verdad encima quejada marca un segundo casi se están defendiendo son listos ¿cuál? uff joder viva esta la noel uff es un track de foto le llegó el pincho ir por detrás pua amigo y esa pose y presumida potente la piba esta con hacha la bufearon la bufearon pero hasta ahora como tal solo conocemos estos tres o sea estos en cuanto fueras el top tres la tercera fuerza no hay más o sea esto es el top tres simplemente no hay más por ahí no va conmigo esquiva no si no se por como pueden una onda de choque un tajo a ver a ver joder amigo que va a ser la piba esta oh me recordó a Stark amigo de Pril segundo uso que lo atraviesa amigo va perfecto con ella esta loca este es el reno ¿no? muy bien pensado la verdad es un pájaro después de todo buena está subiendo el reno está subiendo el reno uff amigo lo partió pero va de estofado sígueme el paso será bien me gusta me gusta ¿saben qué? me gusta mucho esto que no se hagan los pendejos simplemente yo que sé no ella se está quedando con todos amigos esto es una competencia la gente está muriendo pero tomen en serio una competencia sana y potente es bueno eso a ver el capitán este pibe amigo bueno amigo que diseño tiene la verdad eso es escarabajo completamente modo dinosaurio me recuerdo me recuerdo un gusaurio amigo de Ben 10 pero versión versión tomate le está gozando no no quiero que maten al capitán me cae bien impone el malo ese no pierdas defiéndete defiéndete uff dios ese dio de golpe se defendió pero igual como tal uff lo cortó en un segundo amigo se va se va a soltar dios que épico se ve 92% y está y está buscá para algo pendejo no ha hecho nada en todo el capítulo toda esta información como 2% el power up de 2% un gusaurio brota vamos power up pasamos del 1 al 2 no te lo hagas ahora oh ocupa esos heridos me gusta que no diga que no que no comete una locura hay el reo también es muy bote experiencia entonces corriendo por el aire y todo esto ya no demasiado bien esto está demasiado bien va a pasar algo malo va a pasar algo malo está demasiado bien todo todo muy ordenado están papeando a todos secundarios están papeando no amigo va a pasar algún terremoto con si va a aparecer King Kong no lo digas Kafka va a pasar algo malo se muere se muere la rubia la rubia no la va a morir nunca la rubia tiene que acabar con 20 hijos de Kafka amigo a pesar de que le dupliquen la edad esta batalla va a estar potente la velocidad es como un corte fantasma no qué precisión tiene capitán amigo es como el viento que se guardaba otra que tiene técnicas y todo amigo pero el avión de capitán es hiper god está emocionando qué hace cuidado cuidado amigos está emocionando demasiado el Caillou no le está dando oportunidad de atacar lo está cortando pero es que le diría igual le diría igual amigo oh oh qué va a pasar qué pasa qué está pasando estamos mutando qué hace es como es como sistema de defensa ¿no? espera el son traguesta porque recuerda las típicas películas antiguas de de Caillou super ahí pum 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 qué lectura da amiga por favor qué forma está tomando de 9 la mierda el diablo como lo cortaron amigo como lo cortaron como lo cortaron como siempre escucho un momento y ahora si vamos al capítulo yo pensaba que el capítulo o sea es verdad que el capítulo pero es que literalmente de frente antes de la película ya metimos de frente este capítulo me ha gustado mucho en este caso me gusta que en este caso me gusta que en este caso evolucionan y digan como tal no hay que perder tiempo no hay que perder tiempo en tonterías de competencia no, esta es la batalla real simplemente avanzamos si no podemos retrocedemos si se puede avanzamos si se apoya se apoya amigo muy bueno me gusta como tal los personajes como tal secundaria no están de más simplemente no están de más que dicen nada que no sirven no son insoportables bien, aporta algo aporta algo con las personas secundarias y nada amigos solamente este capítulo es impotente ya en cuanto el capitán y en cuanto a la sino mi amigo como se han como se han lucido como se han lucido como tal el capitán es mi amigo muy bueno como tal el capitán es mi amigo como tal con la H y literalmente siendo un modo de recerter como si fuera yo que sean una valquiria y literalmente también el capitán el capitán el capitán con ese espado ha sido buenísimo talicio como tal el capítulo de full acción como tal vamos a dar un poco las habilidades a pesar de que hay te puedo decir que tiene un diseño increíble amigo y bueno simplemente al primer que le gusta le gusta pelear y al parecer se tuvo una especie de bufeo bufeo potente que bueno a ver no sé dónde estará la capitana para hacerse cargo ya de este que hay donde está la capitana realmente la capitana no está está durmiendo yo que se está por ahí está de parranda amigo de nuestro día libre día libre dijo no me pagan no trabajo no sé pero como tal ya voy a ver Kafka simplemente ayudando me gusta también comentar que en este caso veamos un pequeño powerhouse de Kafka un pequeñito un pequeñito pasamos del 1% al 2,5 al 2,5 seguramente y nada como tal simplemente hasta que el capítulo va el capítulo capítulo de la acción seguramente muy emocionante muy importante como tal animación muy buena muy buena como tal me gusta mucho avanzadora si pudieron de este capítulo 1 al 10 de 1 al 10 este capítulo usan los que me gusta mucho powerhouse los powerhouse cuando powerhouse técnicamente mejoramiento 1 al 10 9.5 pues si diría que yo si también 9.5 amigo muy bueno como tal en cuanto a acción me gusta mucho en cuanto a acción potente potente simplemente a la gente de youtube 9.5 de capítulo y ahora si nos vemos en el siguiente chao